Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero En el día que continuamos con una guía más, super guía, ¿vale? Que muchos hemos frustrado diciendo ¿Por qué Wish, Ultra Instinto, Goku y tal, no nos hacen la defensa automática igual que el esquiva automático, ¿vale? Sin más, vais a ver que ahora mismo no nos va a hacer el esquiva automático, pero después os voy a dar la solución, ¿vale? Para que sepáis más o menos a lo que me estoy refiriendo Cuando estamos, digamos, AFK y en ciertos momentos, ¿vale? No funciona al 100% por 100%, ¿vale? Estos personajes deberían tener un esquive automático ¿Qué pasa? Que para eso vamos a tener que hacer unas cositas Os voy a demostrar que ahora mismo no hace el esquiva automático Básicamente, yo no muevo el mando, pero sí que hace el bloqueo automático porque lo tenemos en los controles Pero no hace el esquive automático propio del personaje, ¿vale? Hace el bloqueo automático porque está puesta la defensa automática Pero nosotros queremos que hagan el esquive automático ¿Cómo se hace el esquive automático? Romeo, por favor, ilústranos Es tan fácil o tan difícil como le dais al botón de opciones, ¿vale? Accesibilidad y ni en automático ni en semiautomático Desactivado, tal cual, tal cual, desactivado A purito huevo Y ahora vamos a hacer el mismo combate sin conexión contra CPU Y veremos que en ciertas ocasiones, ya os digo, no es para que estés todo el rato con el mando encima de la mesa Y vaya el solo, ¿vale? Pero sí que esquiva bastante Y es bastante recomendable para varios personajes Pues, ya os digo, por ejemplo Goku el 3 Tinto y Whis, ¿vale? Sí que hay más personajes que pueden hacer esto Pero en un principio, estos son los dos principales Porque me parece que... Este me saldrá No me sale Que Jiren, sí Me parece que Jiren tenía algo también Pero, pues, no me ha dado tiempo a comprobarlo He probado con unos cuantos Y los fueron estos, ¿vale? Vale, vamos a Jax, compañeros Y vais a ver cómo ahora sí que hace el esquive Espérate Porque si me casca esto, no Vamos a ver cómo hace... ¿Veis cómo hace el esquive automático? Para ciertos golpes básicos, ¿vale? El golpe cargado, no Ni a ráfagas de aquí Pero veis que el golpe básico Sí que hace ese esquive, ¿vale? Vídeo cortito Pero espero que sea lo suficientemente directo Para que vosotros digáis Mira, pim, pam, pum Esto es así Espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en dar directo arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis curiosos Y nos vemos en el siguiente ¡A curvenur!